Infopolitano.com, noticias de la urbe. Pasaron más de dos años, pero ahora el feminicidio de Etna Reyes por fin comienza a ver la justicia, luego de que se alcanzara una resolución en su caso, tras dictarse una sentencia de 55 años de prisión para su feminicida. Ese día encontré sin vida a mi hija de pie en su cuarto, alrededor de las dos de la tarde. Eso fue cuando yo la encontré, después de que le había hablado, la estuve llamando, la estuve viendo a través de la ventana de su cuarto, ya que ya estaba dormida, acostada, y bueno, vino mi nieta para jugar con su tía, y no la quise despertar, nos fuimos al parque, y al regresar del parque, ya porque subí, y ya quise despertar a mi hija, entrando a su cuarto, y ya porque la sentí fría. En entrevista para Infopolitano, el padre de Etna, Alberto Reyes, habló sobre la intensa lucha que él, con sus familiares, amigos, y el colectivo Verdad y Justicia Estado de México, han emprendido para conseguir que las autoridades consideren su caso, ocurrido el 25 de julio del año 2021. Pues bueno, entramos en shock, fuimos, vino la policía, vino el Ministerio Público a levantar el cuerpo, y bueno, de ahí empezó todo, porque es el proceso, pues nosotros en shock, fuimos a declarar, en ese momento no, pues bueno, para mí lo que, la impresión de ver a mi hija, de haber... De acuerdo con Alberto, Etna Revolver, como también era conocida la joven de solo 29 años, fue encontrada sin vida por él mismo, luego de que su propia pareja, Noé, la asfixiara hasta acabar con sus sueños y su futuro. Tenía programado un viaje a Barcelona, había un evento museo grande, a Barcelona, y se lo estaba dando guardar a su pueblo. Entonces, y aparte, pues sus planes eran, no se había vivido para allá a Barcelona. Y como habían encontrado un frasco en la orilla de la ventana, de Cronacepán, y luego había un frasco con hierba de Tlancuana, y decían, no, pues es que ustedes no saben ni lo que hacen sus hijos, y ya todo eso. Revictimización e irregularidades, fue lo que el caso de Etna encontró a su paso, pues cuando las autoridades arribaron al lugar de los hechos en Tlalepantla, determinaron que se había tratado de un suicidio, sin investigaciones ni perspectiva de género, pues la policía de investigación ignoró completamente los protocolos, dándole libertad al agresor. Y pues bueno, obviamente el Ministerio Público no se trataba como que, pues como que si nosotros hubiéramos tenido la culpa, como, ah, porque mi esposa le dijo, es que sabe que, que necesito que le hablen a su novio, ¿y cómo se llama su novio? Pues su novio se llama Noé. ¿Y cómo se apellida? No, es que no me acuerdo ahorita, ¿cómo no sabe? ¿Cómo no se conocía? Y empezaron así como que a revictimizarnos, no echarnos la culpa y todo eso. Con las autoridades dándole la espalda, Alberto comenzó sus propias investigaciones, con las cuales encontró que Noé Orlando Gómez, pareja de Etna, no solo sería el sospechoso principal, además que le debía dinero y había robado sus pertenencias, tras acabar con su vida, pues en cámaras de seguridad de vecinos, se le vio sacando bolsas el día de los hechos. Empezamos a ver videos de los vecinos de aquí en la calle y nos empiezan a pasar los videos y pues resulta ser que a esa hora, a 5 y media de la mañana, este tipo sale de la casa con la bicicleta de milla, con unas bolsas colgadas, de esas tecológicas de Walmart, esas verdes, dos bolsas en cada, una bolsa en cada brazo, una mochila en el pecho y una mochila en la espalda, en la bicicleta. Se ve cómo sale de la casa y sigue su trayecto y en las cámaras de seguridad de la casa de mamá, este se ve a la hora que llega alrededor de 5 o 40 más o menos, llega con la bicicleta dos casas antes, dejan una partinera de la bicicleta, las bolsas y se va caminando a tocarle a mamá para pedirle el dinero. Y pues ya empezamos en pleno velorio, que busca el Ministerio Público a declarar, cuál es su nombre, no es un nombre completo de este tipo, ya empezamos a buscar su nombre y todo. Empezaron sus amigos a través de redes sociales a querer contactar amigos en común. Nos dijeron que localizaban a este tipo por allá, por Naucalpan, por el Cadete, el Molinito, no sé cuánto se llama por allá, donde algún amigo en común les decía que no lo había visto en la mañana y que andaba ofreciendo unas cosas porque si iba a ir a Malderey y que andaba vendiendo algunas cosas. Y pues ya, todo eso lo declaramos, lo dijimos y jamás nos hicieron más. estuve dentro del cuarto de mi hija buscando papeles, encontré documentos, encontré en la basura papeles de él que había roto, los estuve armando, los estuve llevando, llevé video, todo eso, le pedí a la policía que me explicaran, no me hacía el caso, les decía que ya tenía todo, que si lo podían buscar, que si lo podían encontrar. Estuve con un dato, supe dónde trabajó, dónde se estaba moviendo, se estaba moviendo. Con la presión social y el apoyo de los colectivos, la familia Reyes consiguió que Noé Orlando, quien se había enlistado en el ejército mexicano para evadir la justicia, fuera detenido el pasado 7 de febrero en la colonia Tlaxpana en la Ciudad de México y el 12 de febrero fue vinculado a proceso. Ellas me empezaron a apoyar, empezamos a hacer esto, pues ellas me inyectaron nuevamente la fuerza para seguir luchando, yo ya totalmente, ya estaba derrotado, porque decía pues no avanzo nada. Empezamos a hacer manifestaciones, marchas con las policías hasta que la Fiscalía de Toluca, cerramos la Fiscalía, varias familias. Entonces, el 12 de enero del 2023, apenas, me cita el fiscal en Toluca, me presento con él y ya me dice que se sabe que ella se determinó, que sí fue un feminicidio y ya se giró la orden de la policía. Estoy al pendiente con usted, cualquier cosa, póngase de acuerdo con la policía, dele toda la información, dele todo su trabajo a la policía que usted ha hecho, entréguese y fue el 8 de febrero de este año que me empezó el MP, que ya lo habían, lo estudiaron el 8 de febrero, me comentó el policía que lo detuvo, que lo primero que dijo le dijeron que por qué lo detenían, ya se había registrado en las fuerzas armadas, él estaba activo, en el 8 de febrero de la policía y lo primero que comentó fue que cuando le dijeron que por qué lo habían detenido, es que yo no hice nada, ella se congó a aspirar, o sea, él sabía de antemano todo lo que había pasado. Edna tenía planes de viajar con su amiga a España e incluso comenzar una nueva vida ahí, sin embargo, su novio eliminó esa posibilidad, pero ahora pagará por sus actos en prisión. Pues miren, de lo que viví, yo creo que falta dentro de las autoridades, lo que falta es la capacitación a su personal, porque todo esto se hubiera evitado desde un principio, desde que vinieron, desde que se vieron que era la muerte de una mujer, tomarlo como perspectiva de género, con la perspectiva de género, de acuerdo a los protocolos que deben de tomar, no los hicieron, no hicieron eso, que sean empáticos con la familia, la verdad que es lo menos que podemos esperar, porque a uno lo hacen sentir culpable, se molestan cuando uno no les dice las cosas o les conoce. Con información de Diego Martínez, reportó para Infopolitano, Laura Cortés.